Ya hablando un poco de la continuidad de las líneas que tiene el CREAR en la provincia de Rionero, de mucha utilidad para nuestros emprendedores en épocas normales y que cobra muchísimo más valor en estas épocas de crisis. María Eugenia nos contaba que en este poquito tiempo, desde el mes de marzo, el CREAR ha volcado en todo el territorio provincial 100 millones de pesos en una línea de emergencia, que la tomaron más de 750 pymes rionegrinas, que incorporan más de 2.500 empleados, crédito a tasa cero, y ahora el CREAR junto con el Ministerio de Turismo tienen en pleno trabajo una línea para el sector turístico, gastronómico, que tan en crisis se encuentra, de otros 150 millones de pesos, la línea de crédito a tasa cero, con 12 meses de gracia y que en las primeras semanas ya de gestión tiene más de 660 solicitudes, además de las líneas normales y habituales de tasa subsidiada, que el CREAR está trabajando en todo el territorio provincial con tasas blandas del orden del 15%. En el 2019 había presentado el proyecto que declara el Día de la Mujer Emprendedora como el 19 de noviembre de cada año. Creo que es un día, como mencionábamos, de reflexión y de análisis de en realidad lo que representa la mujer emprendedora de los muchos y de los muy buenos casos de éxito que tenemos en la provincia. Veníamos trabajando, ya lo estamos largando este mes, un programa de empoderamiento económico femenino. Lo vamos a llevar a cabo con el acompañamiento de una embajadora de ONU Mujeres que en una primera instancia nos va a capacitar al crear como organismo para trabajar con diversidad de género y a raíz de eso vamos a llevar adelante un mapeo a lo largo de toda la provincia para ver en dónde estamos parados hoy la cantidad de emprendedoras mujeres, desde una mujer artesana hasta mujeres en los altos rangos directivos. La propuesta, una vez que esté ese mapeo, es poder trabajar sobre las necesidades detectadas, ya sea desde capacitaciones, líneas de financiamiento específicas, abocamos a toda la necesidad que surja. El producto final va a ser un directorio de emprendedoras mujeres para poder sugerir al Estado como posibles proveedoras y poder terminar el proyecto en un sello Mujer Reonegrina en donde a través de una conciencia de consumo se pueda elegir claramente este producto realizado por alguna emprendedora mujer.